Miguel Barbosa Huerta es el segundo gobernador morenista mejor evaluado a nivel nacional de acuerdo con una medición hecha por la revista Campaigns and Elections. Con una aprobación del 48.5%, el mandatario poblano se ubicó por debajo de su homólogo de Baja California, Jaime Bonilla, quien fue calificado con un 56.5%. El tercer puesto fue para el gobernador de Veracruz, Huitlaue García, quien salió con un 44.83%. La recolección de datos fue a través de 19.200 llamadas telefónicas, 600 por cada estado de la República, entre el 20 y 29 de julio de este año con un nivel de confianza del 96%.